La menopausia significa cese de las menstruaciones, no tiene otro término y por lo tanto lo que ocurre es el paso desde el periodo fértil al periodo infértil de la mujer o dicho de otra forma el periodo de funcionamiento de los ovarios produciendo hormonas a un periodo en que no funciona. La perimenopausia que es lo que rodea este periodo va a tener en la mujer un tiempo que puede ir entre 4 o 5 años antes o hasta 5 años después en los cuales va a ir fallando este ovario de repente produce hormona y de repente no produce. Completado ese tiempo y llegado al momento en que tenga un año sin menstruación uno va a hablar que la mujer está en menopausia apoyado también en algunos exámenes hormonales que nos dan este resultado. En general la menopausa como dijimos ocurre a los 50 años, sin embargo puede haber menopausas prematuras o precoces que estén antes de los 45 o 40 años. Es muy importante en esta mujer, especialmente la mujer que lo tiene mientras más temprano lo tenga, darle un tratamiento adecuado. Es importante llevarlas hormonalmente hasta los 50 años y luego manejarlas con hormonas de la terapia hormonal en adelante.